hola charpas a cómo va su chulo y estamos de chef light a restaurant simulator ya viste un nuevo juego de simulación inmersivo casual y de cocina de febrero 2023 y que vamos a poderlo disfrutar de aquí todos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de nacón así que de verdad muchas gracias voy a contar un poquito de que va este chef light y se crea gestiona el restaurante de tus sueños dice menú compras decoración personal equipamiento clientes y no te olvides de cocinar y se experimenta la vida diaria de un restaurador y gánate en los galardones de la guía michelin así como digo es un juego de simulador de cocineros chef de estos capuchos de estrellitas michelin y la cabeza la acaba de abrir y los más problemas de que todo contra el canal se quede tirón por aquí jugar o venga la música le he quitado para evitar problemas de copyright con youtube así que durante el proceso de edición pues ya le meteré otra ya está dio la compresenta o nacón le digo nacón a ver la música en los juegos suele haber siempre 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 problemas tío a ver abierto se preguntó cogiendo esto me parece que es la intro no el tío partido y la siga la que para que no pero son unas chicas son chicos y chicas cocineras esto que te mancha que el platito y te cobran 100 pavos no son los cocineros top los ches no jajaja a mí ponme un plato de habichual hasta arriba está más barco ahora no podemos ir a ingame tío sí sí la cinemática está muy chula todo lo que ahora pero yo quiero la cocina a ver tipo de cuerpo podemos ser chicos chicas pues siempre que se puede ser chica pero dicho por chica ver apariencia con el pelito corto con el pelito largo más morena menos morena pues yo creo que se está mismo no se le puede hacer un zoom a la cara que te parece que está asustada de un músculo a la podamos poner cuadrado sin cuadrar no se la ponemos compresión a la podamos poner delgadita o fanegas no no sé por qué el volumen está tan flojito tío no lo sé a ver tono de piel ni morera ni muy clara a ver yo creo que así está bien esto que el corte de pelo a ver corte de pelo el tipo de pelo a ver a ver pues me gusta de todo esto el que estaba de serie y el pelo a ver color de los ojos grises violeta azules naranjas maquillaje a ver maquillaje así mismo peca sin peca yo que sé tío o la así mismo así también a ver arriba la parte de arriba con muchos botones con cremallera así cruzado de color pues yo que sé así como mi frepita tío azulito mola a ver y los pantalones tipo de pantalón oa esto y yo que sé estos mismos también combinado el gorro este mismo color del gorro este está bien dice está todo en brasil izquierdo nada sin tatuajes traje embarazo derecho logo frontal del logotipo pescadito con un tacaquán luego otro logotipo trasero que se pone este mismo no o este que es de guiso logotipo para la parte de atrás he puesto la perola ¿no? o sea este de aquí ¿verdad? el de la gallina y el color del logotipo y el color del logotipo que azulito mola ya está confirmad ya tenemos el personaje hecho aquí tu nombre a ver pues esta es la cocinera chusnea tío de toda la vida a ver chusnea ya está aceptar el chef chusnea sí la chef chusnea chef chusnea o ya está tío a ver aceptar vale pues ya lo hemos hecho el personaje perfecto empieza a comprar la ropita dice nuevo contenido disponible ha desbloqueado bon appetit dice ver qué talgo de la mesa de investigación moverse y desplazarse por tu restaurante y este es mi pinche de cocina habla con tu socio Casim tenemos un restaurante de que va mira tenés un uniforme te queda genial como he hecho a medida en cuanto a la cocina instalado toda la zona de trabajo está todo listo lo que significa que ahora devolver a cocinar solo tenemos tres días hasta la gran inauguración espero que te guste vale usa el libro de recetas carne de vaca con patata aquí se recomienda las recetas que aprendí y los pasos a seguir sí carne con patata resumen de la receta página siguiente paso de la receta preparar patatas fritas cocinadas primero cortar freír los filetes de charlota y no sé qué vale aquí pone marcar marcar y desmarcar índice salir recuerda esta receta fue la primera que aprendimos en la escuela de cocina pensé que era el plato perfecto para inaugurar nuestra nueva cocina en la estantería están todos los ingredientes necesarios que pueden empezar ya mismo coge la chalota de la estantería no podemos correr no si tío no me acabas más la oreja coño me voy a poner una cocina ya no a ver usar dice que tengo que coger chalota venga pues cojo chalota lo que no sé es cuántas tengo que coger hay patatas cojo una pieza de ternera la ternera donde está aquí usar ternera vale ya tenemos la ternerita corta filetes de vaca a ver lo ponemos aquí no pieza de ternera bloquear cortar madera zona de trabajo página siguiente comenzar comenzar filetes de vaca a ver vale coger 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 filetes de vaca ya le acabo con esto salir corta la chalota picada chalota picada ahí donde esta la chalota la chalota es esto comenzar 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 a picar vale cojo otra comenzar vale coge otra bien coger esto ya tenemos la chalota picada que madre se corta patatas fritas a ver patatas las patatas están aquí vale tenemos las patatas a cortar venga va a comenzar se han ahorrado el tema de pelarlas eh cuidadito cortas patatas es fácil bueno es fácil sí es más rápido que pelarlas coger patatas coger patatas ya está ahora que dice coger una sartén de la batería de cocina vale coger una sartén cocina cocina filete con chalotas aquí pan de sartén cocina bien y tengo que comer tengo que echar todo no o sea tengo que echar las chalotas o sea los filetes y las chalotas tal las chalotas tío aquí la chalota picada cocina potencia de fuego más o menos es que no sé cuánta temperatura tengo que darle a esto acciones al cocinar página siguiente moderar a tus necesidades vale entendido pero no quiero que se me queme que hago potencia de fuego por lo bajito alimentación con el revés pero no tengo que dar la vuelta lo que me he fijado es que el juego no tiene sonido o sea no tiene sonido de cocina o sea dar la vuelta a la comida con lb dar la vuelta vale cogemos la espátula le damos la vuelta a la carne acá para allá está está quedando un filete de puta madre tío no tiene soniditos de cocina a ver coge el filete ya lo tenemos salir ahora que quiere dice cocina patatas fritas cocina aquí la freidora usar la freidora encender alimentación freidora usar las patatas fritas están aquí el aceite tiene que estar caliente vale ya están están friéndose patatita 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 la verdad es que aquí las patatas se fríen en cero podemos saber lo que te digo tienen que estar doraditas ni muy blanditas ni muy tal no tienen que estar doraditas tienen que estar crujientitas y blanditas por dentro coger patatas fritas bien y esta coger las patatas fritas cocinas bien ahora que dice compong el plato de filete con chalotes y patatas fritas caseras aquí es donde lo compongo el plato aquí zona de emplatado a ver comenzar tenemos el filete y las papas comenzamos el emplatado seguramente te mancha el plato ya está ahora te echas cuatro pegos ves y por eso te cobran 100 pavos ejecución técnica dice nota de los platos página siguiente esta es tu nota de ejecución técnica califica tu maestría a la hora de cocinar un plato coger coger y me lo puedo comer colocar todo salir habla con tu socio casi el juego no tiene sonido tío no se si es que es mi ordenador tío o espérate a ver el ordenador si tiene sonido tío lo que no se es porque no tiene sonido el juego voy a pillar tranquila a trabajar en la cocina de nuevo aunque creo que de la receta le falta algo echar un ojo que no tiene sonido tío esta cosa tío el criterio de evaluación fase de cocción añadir especias correctas realizar la tarea del chef dar una vuelta a la carne criterio de evaluación marcar carne con patatas desmarcar nombre y fecha página 1 de 1 abrir que hay un paso más echarle especias no a la carne antes recoge la sartén sucia vale cogemos la sartén pero coger la sartén coño coger es un chef top capullo ten por seguro que no te limpia la sartén no limpia nada friega la sartén sucia a ver dobla de nuevo los fogones otra vez sartén corta filete de vaca pero si el filete de vaca lo llevo encima a ver cortar bloque de madera el filete de vaca pero si tenía ya cortado no hay ingredientes no hay ingredientes pero si el filete de vaca lo tengo ya en el inventario no me joda o estas son las chalotas a ver el filete de vaca otra vez coger todo no hay ingredientes me llevo el filete ahora ya me lo llevo para acá piezas de ternera cortar comenzar y cortar vale ya tengo el filete filete de vaca no te olvides de coger las especias antes de empezar a cocinar las especias las especias donde coño están a ver especiero tengo que coger pimienta negra y esto no se lo vejo cocino el filete con patatas cocinar a ver si me dejas tío yo te hago el filete sabes lo que te digo a ver filete y las especias te lo pones el filete de la sartén socio comenzar pues me parece a mí que está haciendo el filete pero no esto que es eh ah que se estaba enfriando y como le he hecho las especias es el momento de añadir las chalotas chalotas cuando le he hecho la pimienta y lo otro añadí ya le he hecho las chalotas tío chalotas picadas tengo aquí las patatas las patatas están patatas fritas cocinadas me toca aderezar sazonar si me dejas que le eche el condimento tío sazonar usar esta sal y pimienta negra sal y pimientita negra instinto del chef tío se me está quemando la carne coño no puedo darle la vuelta no tiene suficiente sal le falta sal joder echarle más eso no se lo come nadie tío jaja te digo yo que no emm se está haciendo por el otro lado pero no puedo darle la vuelta tío dale la vuelta al put dale la vuelta a la mierda de la carne tío no tiene suficiente sal y pimienta pero que quiere que le eche te has pasado de sal claro estás tonto perdido coge qué ha pasado aquí se te olvida cómo preparar ese plato no te preocupes vuelve a hacerlo muchas instrucciones me estás dando tú a mí cuando el restaurante es mío vaya mandanga macho a ver pues hacemos así hacemos así y pipa por aquí la verdad que este chef like simulator está chulo tío nos tenemos que convertir en un toche de estos michelin capullo así que os digo muchas gracias a la chica de la chica de enacorn pues gracias a ellos los he podido disfrutar un ratito con que sea todos juntos en el canal ya lo sabrá que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las voy a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like y suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente chau